Si me permiten para cerrar el programa, déjeme enlazarme en estos momentos en vivo y en directo vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. Hoy un poquito más tarde de lo acostumbrado, doctora, pero nosotros como siempre con mucho gusto la saludamos. ¿Cómo le va? Pues muy bien, Vicente. Lo que pasa es que ahora tenía que dar una conferencia en la mañanita y por eso les dije, mira, entro más tardecito, pero no me la pierdo por nada. Así que aquí a tus órdenes como siempre. Oiga, doctora, pues ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, si me permite empezar con esto, recibe a una comitiva de legisladores estadounidenses para hablar del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y bueno, lástima que solamente se habla de cuestiones comerciales y no de cuestiones humanas. Creo que hubiera sido un excelente momento y lo digo que no se mencionó este tema migratorio. Hubiera sido un excelente momento para abogar por una reforma migratoria integral con los que sí toma la decisión en el Congreso de Estados Unidos. Más allá de las locuras de Trump, de las estupideces del orangután naranja de la Casa Blanca, hay que decirlo, pues hoy se lo confirma el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, a Rafa Herrera, pues fue el desayuno para hablar de cuestiones comerciales. Creo que es una oportunidad que se nos va de las manos. Mira Vicente, yo creo que estamos viendo un momento de mucha urgencia de parte del gobierno mexicano para que ese tratado, ojalá que se firmara como el mismo presidente dijo, sin esperar los tiempos electorales que bueno, ya están encima, pero se van a poner peor. Entonces realmente si hubiera una posibilidad, una ventana de oportunidad de que ese tratado avanzara en estos meses, digamos, incluso a empezandito el año, sería muy bueno porque la otra opción es que se entrante totalmente y entonces sí, como no le quieren ceder ninguna a Donald Trump y este tratado, él podría cacarearlo como propio, pues yo creo que estamos y lo hemos estado, ¿no? Creo que desde el principio de la propia elección de Donald Trump así nos lo hemos pasado, pero yo creo que a eso obedece esto que explícitamente no tendría razón de ser desde el discurso del gobierno actual y es por qué dejar fuera el tema migratorio o incluso otro tema importante que es el tema de las armas, ¿no? Que también se le preguntó y creo que es importante rescatarlo. Sí se está discutiendo ese tema mucho más a propósito de la terrible masacre del Paso en donde se le dio una oportunidad al gobierno mexicano de meter la pata en el tema de las armas, pero yo he insistido, gente, aquí tendría que haber un llamado y un cambio contundente en términos del control de armas para también tener esa autoridad moral y hablar de impedir el tráfico de armas. Entonces, bueno, creo que se va la oportunidad, sí, en un sentido, vamos, histórico, de narrativa, pero por otro lado yo veo el pragmatismo, ya le digo yo pragmatismo tropical, Vicente, porque realmente lo que está demostrando López Obrador es que pues negocia a varios niveles y está dispuesto, por ejemplo, en esto claramente acceder de un tema que a muchos nos gustaría que estuviera metido, pero haría tanto ruido y movería de tal manera el debate al tema de lo comercial que bueno, si de por sí está en peligro, vamos. Entonces, por ahí lo veo yo, Vicente. Muy bien, muy interesante lo que nos menciona la doctora Leticia Calderón, Chelius.